Quilca Quilca es otro encantador distrito de la costa arequipeña. El 2 de enero celebró su 156 aniversario con gran alegría de la población que disfrutó de los actos jubilares. Fue motivo de reencuentros y emociones por este tradicional puerto de pescadores y agricultores de la provincia de Camaná, que es Quilca. El distrito de Quilca se asienta en la parte sur de la provincia de Camaná. El libertador Simón Bolívar lo habilitó como puerto mayor por el importante tráfico de buques mercantes. El 2 de enero de 1857 fue creado como distrito de la provincia de Camaná. Aunque luego pasó a depender de la recién creada provincia de Islay, Quilca retornó a la provincia de Camaná el 3 de enero de 1879. Por cuanto pertenecimos desde 1862 a la provincia de Islay, en el 79 retornamos a Camaná. Es una coincidencia que las fechas sean continuas, el 2 de enero y el 3 de enero, por eso es que realizamos esta actividad. La importancia del puerto de Quilca se reconocía ya en la colonia. De aquí se fueron en una goleta el virrey La Serna y sus generales, luego de su derrota y la capitulación de Ayacucho, que selló la independencia nacional del yugo español. En el siglo XIX, Quilca tuvo tiempos de apogeo por el movimiento comercial en la región del Pacífico Sur. Fue puerto de embarco de ganado y productos agropecuarios. Además, la caleta de Quilca, escondida de alta mar, se cuenta que fue aprovechada por el almirante Miguel Grau para esconder el monitor Huáscar en sus incursiones durante la Guerra del Pacífico. Aunque hoy, sin la importancia comercial de antaño, la caleta sigue albergando a pescadores artesanales y extractores de mariscos. Quilca, además, es agrícola. En el valle, sus pobladores cultivan una variedad de productos en donde resalta el sembrío del arroz. La cosecha es generalmente mecanizada. Esta parte de Camaná también tiene lindas playas. En la caleta de San José, por ejemplo, se puede disfrutar de la gran tranquilidad que ofrece esta zona, donde además es posible practicar deportes de aventura. Hornillos es otro atractivo marítimo del sur de Quilca. Es una isla repleta de lobos marinos, graciosos animales que se acercan curiosos a las embarcaciones que pasan por aquí. En el 156 aniversario del Distrito de Quilca y su fecha central, se cumplieron varias actividades. Con la presencia de autoridades invitadas y la población asistente, fueron izados el pabellón nacional y la bandera del Distrito. Acto al que se dio un desfile de honor. Participaron delegaciones de varias instituciones educativas, comités de base del Distrito, entre otras. Algunas autoridades invitadas hablaron de la estrecha relación de Quilca y sus comunidades. Que somos creados en la misma ley de creación, ambos distritos. Compromiso que tenemos la misma realidad y las mismas necesidades como pueblo, como distritos, y comprometidos en buscar el desarrollo de ambos distritos. Bajamos a llevarnos el cochayuyo, llevarnos pescado, alimentos, para poder intercambiar y poder nutrir la dieta alimenticia allá en la valla del Colca. Entonces, históricamente, el Colca y Quilca estamos unidos. En la sesión solemne por el aniversario distrital, el alcalde de la municipalidad entregó diplomas y reconocimientos a quienes obtuvieron logros para el pueblo de Quilca. Este costero distrito arequipeño tiene todo su esfuerzo puesto en el futuro de sus jóvenes pobladores. Estoy muy feliz por celebrar un aniversario más de mi pueblo y comprometer una vez a nuestra querida autoridad, el señor alcalde, para que siga apoyando como lo vine haciendo y apostando por la juventud. Nuestro saludo a nuestros pobladores quilqueños que están fuera de Quilca, en la ciudad de Arequipa, en la ciudad de Lima, y que vean con bene y plácito que su tierra surge en base al trabajo de su gente. El 156 aniversario del distrito de Quilca ha sido un especial momento para conocer un poco más de este valle y puerto pesquero, en donde además encontramos encantadores atractivos naturales ligados al mar. Su gente recibe con los brazos abiertos a quienes llegan para disfrutar de las hermosas playas en el sur de Camaná. Se pasan como olas que se pierden en el mar.